Música Volvemos al Pastos para las Vacas y como lo prometimos al principio, tenemos del otro lado la entrevistada del día de hoy a Guillermina Anaya, ¿cómo estás Guille? ¿todo bien? Hola Juan, ¿y cómo andás? Bien, todo bien. ¿Qué te encontramos haciendo? ¿Llegando a full a tu casa porque te quedabas sin batería? ¿O no? Sí, estoy en el cumpleaños de mi hermanito y se me murió el teléfono Hola, ¿escuchás bien? Sí, ahí sí Bueno, me imagino que te tomaste el fin de semana después del año súper cargado de torneos y de cosas y de entrenamiento que tuviste o no? Sí, me tomé unos tres días de vacaciones, así que ya mañana vuelvo a Buenos Aires para entrenar las últimas dos semanitas a full y jugar el último torneo de River Ah, o sea que todavía no arrancaste ni las vacaciones ni mucho menos la pretemporada No, todavía no Todavía no Bueno, ahora no Cuando hablamos hace un par de semanas me contabas que tenías que viajar a Chile a jugar un par de torneos y que después volvías ¿Cómo te fue en esa última gira del año? Por un lado bien y por el otro no también jugué las qualis en los dos torneos las pasé las dos y perdí en primera el primer partido que perdí en primera fue contra Tita Estable en el 10.000 6-1 en el tercero y después en el otro del 25 también pasé la quali y perdí con Podorovka 6-0-6-3 pero dentro de todo bien O sea, dentro de todo el año que tuviste hacés un buen balance sacaste puntos hiciste buenos resultados le ganaste a jugadoras que ahora están por ahí un poco mejor en el ranking que vos sobre todo en los torneos de de haciendo tenis ahí en River Sí, por eso la cuestión de de viajes y y de viajar de experiencia que eso todavía me falta bastante yo viajé poco este año solamente jugué los los de Argentina y los dos últimos de Chile y no tengo todavía la posibilidad de poder viajar económicamente y cuando empezaste el año te habías puesto ciertos objetivos me imagino ahora ya terminándolos te se puede decir que los cumpliste los objetivos o te faltaron algunos que que te habías puesto en mente No, sí, sí, los cumplí mis objetivos este año era poder sacar ranking y los saqué y en el torneo de 25 pude sacar otro punto más así que sí, sí, sí era el objetivo principal era poder sacar ranking Hola Guille, Adrián te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo? Adrián te habla, ¿cómo andás? Hola Adrián Mi pregunta es, bueno, hablando un poco de los objetivos ¿cuáles son tus objetivos de cara a la temporada que viene? Hola Hola ¿escuchás? Me parece que no no escucho No Hola, Guille, ¿escuchás o no? Sí, ahí sí Ahí está ¿Ahí escuchás? Sí, ahí era así Ah, buenísimo Mi pregunta es ¿cuáles son tus objetivos de cara a lo que es la temporada que viene? Y mirá, mis objetivos por ahora es tratar de ya en febrero o enero empezar a a poder viajar más porque este año como te dije no viajé nada o sea, solamente jugué a los de Argentina y viajé a los dos últimos de Chile y poder meterme más en el ranking lo más que pueda Bueno, haciendo un repaso de tu carrera de tu corta carrera porque sos sos joven y te queda muchísimo todavía tengo entendido que de muy chica te fuiste a a Tandil después entraste en River con con Palito Fidalgo que entrenó que bueno que entrenó a Sabatini el Negro Gómez había entrenado a Del Potro a Mónaco ahora estás entrenando con Majo Gaidano siempre entrenadores que tuvieron buenos resultados como entrenadores vos cómo cómo ves esto y por qué tuviste esa elección a la hora de de ir eligiendo esos entrenadores que son reconocidos nacional como mundialmente La verdad es que esos entrenadores que me nombraten me ayudaron mucho porque económicamente si no no estaría jugando y con el Negro Gómez empecé apenas empecé a jugar al tenis al año ya me fui a Tandil me ayudaron mucho pero después de dos años no me sentí muy cómoda así que me fui jugué a Interclus para River Palito me dio me gustó y me dijo si quería entrenar con él pero pasó el tiempo y Palo tuvo muchos cargos ahí en River y como que no podía estar mucho así que me volví a mi casa y después me fui con Majo que también me está ayudando muchísimo ¿Cómo fue esa vuelta a tu casa después de estar en River acá en Buenos Aires volver a Chascomús a Chacabuco perdón y después volver acá a Buenos Aires ¿esa vuelta fue dura o la supiste la supiste pasar? fue dura y no dura porque me volví por decisión mía porque pensé que iba a estar mejor acá que allá porque como Palo no podía estar mucho así que cuando me volví iba dos o tres veces por semana a entrenar con Julio Ponce en Pergamino que se entrena Berta Bonardi estoy entrenando unos meses con él que también me sirvió muchísimo ahí creo que mejoré bastante y después ahí sí me volví a mi casa y para pensar bien a ver qué iba a hacer más joder hablé con ella y con Marto el socio y me dijeron tal cosa y me gustó me dijeron que me iban a ayudar en lo que más podían así que nada estoy a full con eso ahora igual me imagino que no te costó tanto volverte a ir de tu casa porque cuando te fuiste a Tandil tengo entendido que eras muy chica o sea ¿sufrís el hecho de estar lejos de tu casa o extrañás mucho? no ya estoy acostumbrada desde los dos a los dos se me fui a Tandil la verdad que me acostumbré bien no te digo que no extraño cuando estoy lejos pero no ya lo superé bastante recién decías que por ahí es un poco difícil viajar por razones económicas ¿qué tan importante pensás por ahí que haya un mayor desarrollo en el país de torneos de torneos femeninos sobre todo? ¿cómo? se traba perdón sí recién decías que económicamente por ahí es difícil viajar y empezar a armar la carrera en relación a las giras ¿qué tan importante pensás vos que es que haya más desarrollo de torneos a nivel nacional para tener la posibilidad por ahí de jugar más sin tanto? claro lo bueno sería que se hagan más future acá en Argentina pero hicieron seis como mucho y me parece que el año que viene van a ser menos así que esperar todavía sin haberlos bueno recién hablabas de los pocos futures que se hicieron acá en la Argentina igual vos pudiste aprovecharlos bien porque jugaste varios de ellos ¿cómo te fue en ese sentido en ese nivel de torneos que bueno que tenían la posibilidad también de tener puntos y de tener rodaje con jugadoras de muchísimo más nivel de los que estás acostumbrados a jugar por ahí en los torneos acá de Argentina en los torneos nacionales sí lo juegué a todos esos torneos lo que pasa es que el problema de las que no salen a viajar es que las demás que vienen tienen muchísimas más experiencias una claramente cuando hay torneos trata de aprovechar la full es lo que intenté hacer también que me fue mejor en los últimos sí los últimos de Santa Fe me fueron mejor en el último de Olivos me parece en los dos primeros no tanto pero en los últimos los aproveché mucho más me preparé mucho mejor claro ya con más experiencia y bueno estuve entrenando con chicas estuve entrenando con Iri Bollin con Sofía Sánchez y eso me hizo que agarre más confianza también claro te da otro rodaje y al estar jugando con jugadoras mucho más o sea superiores a vos te da también te da otra otra experiencia para después afrontar los partidos más difíciles pero vos también jugaste por ejemplo me acuerdo una final en River que le ganaste a Sofía Luini que hoy por hoy tiene un ranking superior al tuyo y que se puede decir que está ya más metida dentro de torneos más grandes pero vos le supiste ganar en una final acá en River vos que pensás que te falta mejorar para poder llegar a ya estar estable dentro del circuito Future sin tener que pasar las clasificaciones y estar más arriba en el ranking es como te dije es el tema de viajar porque ellas tienen la oportunidad de poder viajar a jugar más torneos afuera y sacan mucho más puntos yo estando acá puedes sacarlos de Argentina nada más ¿cuáles son las diferencias en relación al nivel tanto tenístico físico que ves entre por ejemplo los torneos de Haciendo Tenis y los Futures? no la diferencia en sí es muy poca yo creo que es más diferencia de lo mental que lo tenístico y bueno ahora viendo que ya se viene la pretemporada ¿cómo te preparás para de cara a la temporada que viene? ¿cuándo empezás? y yo me parece que voy a empezar vuelvo mañana a Buenos Aires me voy a sentar a hablar con mis profesores mi psicóloga y mi preparador físico para ver cómo cómo armar el año que viene yo creo que la pretemporada la voy a arrancar el 4 y hago enero febrero y de pretemporada y tratar de ver a qué torneo puedo viajar ¿cuándo pueda económicamente? Guille acá en el piso acá en el estudio tenemos de invitada a una ex jugadora que me parece que te conoce porque me dijo que vivían juntos así que ahí te la dejo para que te salude hola Mini ¿cómo andás? hola Agus ¿cómo estás tanto tiempo? ¿cómo vivimos? bien por suerte che te quería preguntar ¿vos qué crees que falta o la diferencia que hay en el nivel acá en Argentina con respecto al de afuera por lo que ves por la tele o lo que te enterás o lo que has llegado si jugaste torneos afuera ¿qué es lo que falta para vos? y uff qué pregunta no de faltar no sé yo creo que es más lo lo que hay que trabajar o sea jugársela más con con el físico es más que nada lo de los profesionales si vos ves el físico que tienen a comparación con las europeas con las argentinas es tremendo el físico si es verdad o lo mental también si yo creo que más que nada en el tenis sacando lo tenístico es más físico y mental si si es verdad lo que nos falta mucho si y escúchame porque acá los chicos quieren saber ¿por qué te dicen mini? porque a mí me habías contado pero no me acuerdo me están preguntando y la verdad que no me acuerdo me parece que es porque cuando era chiquita era muy muy chiquitita y quedó un mini pero me parece que es por eso le tendría que preguntar a mi mamá bueno recién también nos decía Agus que que cuando entrenaban o cuando compartían tiempos juntos estabas mucho tiempo haciendo jueguitos con la raqueta y cosas así y eso se vio se vio muy bien en el video que grabamos hace un tiempo y bueno ya está en las redes siempre siempre fuiste a hacer jueguitos así o porque cuando lo grabamos te estaba súper cómodo a comparación de otros te luciste si siempre siempre en los ratos libres que tengo ahí entrenando o donde sé que tengo una raqueta en la mano siempre estoy haciendo esas pavas te sentiste mucho más cómoda haciendo jueguitos con la raqueta que imitando las caritas de whatsapp que hicimos anteriormente si mil veces más cómoda ah y mira acá tenemos ahora te vamos te vamos a hacer un super tiebreak la mandaste a la mujer es que faltó la presentación bueno la recordamos también a los que están del otro lado que estamos hablando con guillermina anaya y ahora augus te va a hacer diez preguntas cortitas que nosotros le decimos super tiebreak para conocerte un poco más no no son tranqui igual no las hice yo quiero que sepas no la dejamos que las hagas ella porque bueno bueno acá la primera dice tensión de la raqueta 56 bien tu torneo favorito como tu torneo favorito hola hola si escuchaste torneo favorito los future ahí en torneo de highland es lo único que puedo jugar ahora si pero el que más te gusta de todos por más que no los hayas jugado o algo ah el use open me dijo el use open ah tu jugador favorito y jugadora jugador o jugadora los dos fero bien no me sale el nombre de la jugadora bueno sigo hasta que te acuerdes si no fuese estenista que te gustaría ser futbolista si es buenísima jugando si juega bien si muy bien es más en el video haces jueguitos no si una genia siempre cuando jugamos en tandil la elegían a ella primero antes que a los hombres todo que odias más hacer físico o hacer el bolso para viajar hacer el bolso boca campeón de la libertadores o argentina de la fed cup ay ya argentina de la fed cup bien que es lo primero que le miras a un hombre la cara que odias más para jugar viento o llovizna viento tu primer recuerdo del tenis ay no no sé muchos hay el que más te guste cualquiera el que primero te venga a la mente ay cuando le iba ganando a la U5-4 y me lo ganó y esta última tu puteada favorita que me echó frío la concha bueno esas son todas que linda que es la naturalidad de la puteada si es buenísimo es buenísimo cuando en el momento de decir la puteada no dicen ay pero no la voy a decir la puedo decir no es buenísimo cuando decís una puteada y te la tiran con énfasis con euforia si nada de filtro nada nada ni un filtro perfecto no ni uno bueno y ya ya para dejarte tranqui y como hacemos con todos te vamos a pedir que nos dejes un mensaje un separador algo que nos quieras decir y que diga tu nombre y que pasaste por acá por el programa que se llama el pasto es para las vacas lo que quieras dejar bueno muchísimas gracias a ustedes por llamarme primero lo voy a agradecer a Gus muchas gracias a Gus también espero que hables bien de mí que hables bien que hables bien obvio sí y muchas gracias a a Majo a Marto y a los que me están ayudando porque y a mi familia que si no sin ellos no podría seguir jugando así que nada muchas gracias bueno ahora ya la última que te digo es ahora sí nos tu nombre y que pasaste por acá por el programa que se llama el pasto es para las vacas guillermina un besito ahí pasaba guillermina por acá por el pasto es para las vacas es y no